...la búsqueda del sujeto acusado de matar a un anciano al azar y transmitir el crimen en vivo por Facebook. El presunto asesino se suicidó al verse cercado por las autoridades. Según la policía, todo esto comenzó cuando él se detuvo a comprar en un restaurante de comida rápida y supuestamente fue reconocido por los empleados. Aquí está Ricardo del Villar, que ha seguido paso por paso esta odisea. Fíjate, Mari, ¿los empleados lo reconocieron? Retrasaron esa orden. Él había pedido unas papitas fritas y unos nuggets, todo para darle tiempo a la policía para que llegara. El final, usted ya lo conoce, bueno, él terminó sin vida. Vamos a ver. Quiero anunciar de manera oficial que la búsqueda de Steve Stevens ha terminado. Estas son las palabras que el jefe de la policía de Cleveland compartió en una conferencia de prensa, confirmando el final de la búsqueda y cómo se dio con el vehículo. Aproximadamente pasadas las 11 de hoy, el Departamento de Policía de Pensilvania recibió una llamada, diciendo que el vehículo que estábamos buscando, un Ford Fusion blanco, estaba en un estacionamiento de McDonald's. El Departamento de Policía de Pensilvania publicó en Twitter cómo ocurrieron los hechos. Steve Stevens fue visto esta mañana por elementos de policía de Pensilvania en el condado de Erie. Después de una breve persecución, Stevens se quitó la vida. Estamos agradecidos con la persona que llamó dando información a la policía del estado de Pensilvania. Y estamos agradecidos de que todo esto haya terminado. Steve Stevens tenía 37 años. No tenía un récord criminal. Se sabe que tenía una licencia para aporte de armas que de niño torturaba animales, que fue sacado de dos departamentos de donde vivía y que tenía deudas de apuestas significativas que motivaron la ruptura con su exnovia, Joy Lane. La tarde de ayer, muchos vecinos se congregaron en el lugar del terrible asesinato, en una vigilia para recordar a Robert Woodwind. En su página de Facebook, Stevens presumía haber asesinado a 12 personas en el pasado. Pero las autoridades no han confirmado el dato. El propio gigante de las redes sociales posteó un comunicado diciendo, Nosotros deshabilitamos la página del sospechoso 23 minutos después de haber recibido el primer reporte sobre el video del asesinato. Pero sabemos que tenemos que hacerlo mejor. El video del asesinato corrió por tres horas en la plataforma de Facebook y esto ha generado fuertes críticas contra las redes sociales que no actúan con más rapidez para prevenir que este tipo de videos se difundan por tanto tiempo, Mari. Irónicamente también son las redes las que ayudan a difundir las imágenes del sujeto que ayudaron a que fuese tan rápidamente identificado por los empleados de ese McDonald's. Así que eso es lo que... Tienen dos lecturas, ¿no? Tienen dos lecturas, una de cal y otra de arena. Gracias, Edgar, por tu informe. Con mucho gusto. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Por fin! Yo nunca le he llevado flores a una mujer.